A ver esa palmanita es bien fuerte Dale a la piñata que me quiero divertir Si no le das palo me voy a morir Dale a esa piñata pa' que salga el chocolate Dale a esa piñata pa' que salga el caramelo Yo vine a la pista pa' estar con mis amigos Quiero darle duro a la piñata contigo Para que caigan los juguetes al suelo Y todos todos esos ricos caramelo Dale pues, dale ya, con el ritmo en los pies Vamos a celebrar tu cumpleaños otra vez Dale a la piñata que me quiero divertir Si no le das palo me voy a morir Dale a la piñata pa' que salga el chocolate Dale a esa piñata pa' que salga el caramelo Bájame ese palo pa' que veas lo que es bueno Quítense los niños porque me duele como un trueno Voy a sacarle todo lo que tiene adentro Con esa música moviendo todo el cuerpo Dale, 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 dale Dale pues, dale ya, con el ritmo en los pies Vamos a celebrar tu cumpleaños otra vez Dale a la piñata que me quiero divertir Si no le das palo me voy a morir Dale a la piñata pa' que salga el chocolate Dale a la piñata pa' que salga el caramelo Dame chocolate, quiero caramelo Dame chocolate, quiero caramelo Mueve la cintura y alza bien las manos Bájame para un lado y dale, dale palo Mueve la cintura y alza bien las manos Bájame para un lado y dale, dale palo Dale a la piñata que me quiero divertir Si no le das palo me voy a morir Dale a la piñata pa' que salga el chocolate Dale a la piñata pa' que salga el caramelo Para que cargan los juguetes al suelo Y todos, todos esos ricos caramelos Dame chocolate, quiero caramelo Dame chocolate, quiero caramelo Dame chocolate Dale a la piñata, dale a la, dale a la Dura esa piñata, dale a la, dale a la, dale a la Dura esa piñata, dale a la, dale a la, dale a la Dura esa piñata, dale a la, dale a la, dale a la ¡Suscríbete!